hola gente hoy vamos a ver algunas configuraciones o ruteos de las consolas dígico la serie sd todo lo que hagamos va a ser sobre el software offline que es exactamente lo mismo que tenemos en la consola simplemente que en la consola tenemos esta misma pantalla con todas estas mismas opciones pero a su vez también tenemos la superficie de control donde podemos no sólo utilizar la pantalla táctil sino también los faders motorizados y todos los encoder que tenemos alrededor pero las cosas que vayamos a hacer son exactamente igual si agarran una mesa dígico real o si agarran el software offline vamos a utilizar la dígico sd 11 el software ya que por ahí tiene menos canales entonces se le va a ser más fácil a aquellas personas que todavía no no estén muy avivadas con el uso de estas mesas siempre en la mesa cuando la abrís tenés que reestructurar la sesión o sea le tenés que informar de entrada cuántos buses de salida vas a tener cuántos auxiliares cuántos van a ser mono cuántos van a ser estéreo todo eso se lo tenés que informar ni bien inicias una sesión y vas a trabajar con esta mesa lo hacemos desde files la estructura de sesión y acá tenemos todos los parámetros para configurar nuestra mesa vamos a ponerle un nombre ahí va ok input channel cuántos input channel vamos a tener acá esto ya te lo está diciendo 32 canales para la s de 11 auxiliares buses 7 mono 4 estéreo todo esto viene de la sesión anterior que yo tenía creada auxiliares buses vamos a poner 6 mono 2 estéreo grupos 2 mono 2 estéreo 2 esta opción es para que te ubique el orden de los faders verticalmente o horizontalmente entonces esta opción te permite decirles si van a ubicar los faders del 1 al 12 y va a continuar el 13 en horizontalmente en los faders de al lado o si los va a ubicar del 1 al 12 en los primeros 12 faders de de ahí a partir del 13 va a saltar a la segunda capa de esos mismos 12 faders acá no nos queda otra que verticalmente porque tenemos únicamente 12 faders entonces se van a ir ubicando en unas capas pero de los mismos 12 capas pero de los mismos 12 capas pero de los mismos 12 faders bueno ya con esto por lo menos estarían estarían estructurando la la sesión que vayan a usar bien después esto lo harán a medida de lo que ustedes necesiten apretamos en reestructurar te pide que lo guardemos no lo voy a guardar y listo ahora si vamos a canales esto tienen que tenerlo muy presente porque estos botones los tendríamos en realidad en la mesa acá como no tenemos la mesa tenemos estos botones que lo que lo podemos mover de lado a lado porque serían botones que están únicamente en la mesa y no en el software master sería esta ventana el master de la consola no son los masters de los faders que estamos acostumbrados a ver como master no sería esta pantalla el master y los canales son los canales ahí estamos bien bueno entonces tenemos layer 1 layer 2 layer 1 tenemos canal del 1 al 12 del 3 al 24 del 25 al 32 bien estos están vacíos nosotros podemos poner lo que queramos acá y tenemos los bc a en esta última pantalla capa o layer y tenemos tres que no tienen nada que los podemos configurar para que tengan algo y tienen el máster en el layer 2 en este no tenemos nada en este tenemos los dos grupos mono que generamos los dos grupos a esto no lo limpie todavía ahora sí tenemos los dos grupos mono el máster y el grupo estéreo o sea uno de los dos grupos de los dos buses estéreos que te crea siempre va a ser el máster si creas seis buses estéreos uno va a ser el máster y los otros cinco lo que lo que os quieras lo que os quieras y tenemos los auxiliares que también creamos tenemos los 8 matrix y en la última nada podemos configurar lo que queramos bien vamos a ver como bueno esto primero que nada van a tener que seleccionar el rack que estén usando presionando en esta parte se les va a abrir esto main input y les dicen de dónde van a estar tomando la señal si tienen un rack el rack el rack o un rack madi de dígico van a tener que buscar acá que se les va a aparecer ese rack sea cual sea si no tenemos los locales los internos pero bueno vamos a suponer que tenemos un rack rack 1 y le decimos que tome señal de la entrada 1 para el canal 1 para hacer esto hay que rotear todos vieron cómo se me pone acá cuando yo cambio el mic en la entrada que estoy teniendo en este fader fader 1 entrada 2 del rack en todos los demás hay que hacer lo mismo entonces lo que vamos a hacer es decirle acá tenemos 32 canales vamos a poner 32 y vamos a volver a apretar en el 1 cosa de que automáticamente ya te configure el resto de los de las entradas ahí estamos ven como pusieron por orden todas las entradas después si hay que hacer otros pacheos por por x motivo de de la artista que viene a usar esta mesa se hacen pero en principio tener todos roteados con el canal del fader que corresponde es mucho más práctico hacerlo así vamos a ver cómo enviará a a los grupos a los vc a perdón para mandar a los vc a vamos a ir al al layer de los vc a a la capa de los vc a vamos a apretar en en este botón el s de función 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 bien más fácil en español joy no se celebra yo hice g y acá se nos ponen en join ahí amajito dice yo en todos cosas de seleccionar uno y empezar a mandar lo que vos quieras a ese subgrupo seleccionó el 1 me voy al canal del 1 al 12 y hasta el canal 10 yo tengo una batería supongan de entonces apretamos en el botón hasta el 10 listo ahí dice enviado al cg 1 y listo apretamos de nuevo el s de función yo hice que no perdón solo y listo ya estamos en la función solo esto no me deja solear porque no tienen nada entonces yo cuando soleo ahora se me van a solear los 10 canales que seleccione porque vendría a ser un subgrupo solo que con una un mejor funcionamiento o un funcionamiento más correcto siempre to clear me borraría todo lo que acabo de seleccionar moving fader vc a still style y mute only y mute only significa que no puedo manipular los volúmenes sino que simplemente puedo mutear todos los canales todos los canales seleccionados obviamente vc a estilo que sea es que si yo muevo este fader estaría bajando subiendo los 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 el control por voltaje de esos 10 canales que yo mandé a este único fader y si pongo moving fader cuando yo muevo me va a estar mostrando esa ese cambio ese movimiento de los faders veamos y recuerden este lo dejamos en cero entonces vamos a acá bajamos un poco y acá tenemos todos bajos menos este que éste no corresponde al grupo ven ok acá se les cambia el nombre batería por ejemplo y acá bueno seleccionan ahí ya pueden ir automáticamente a apretar los canales que quieran enviar a ese cg y listo ahora cuando soleamos tenemos estos dos que acabamos de enviar vamos a ver cómo ponerle un ecualizador gráfico a una mezcla a un subgrupo un auxiliar o al máster vamos a ir con el máster tenemos el máster acá subimos y acá donde dice insert a vamos a hacer clic derecho en el software pero si no con el dedo en la pantalla de la consola ya se abre esta pantalla y vamos a ir a ins ascenz en internal vamos a buscar ecualizadores gráficos y seleccionamos el 1 y como es estéreo me selecciona el 1 y el 2 y en el retún también lo mismo internal gráficos y el gráfico del 1 al 2 cerramos vamos al máster vamos a ecualizadores gráficos y acá podemos ver que dice master l master por alguna razón están cambiados vamos a apretar flat bien seleccionamos el otro flat y listo la opción gan te dice que estos dos están vinculados porque es un estéreo entonces obviamente van a estar vinculados pero si apretamos acá en este botón nosotros podemos seleccionar otro con botón el botón derecho seleccionarlos y entonces una vez que yo muevo un fader se van a estar moviendo en todos los seleccionados vamos a sacarlo y ya tenemos nuestro máster con el ecualizador en el l y en el r estéreo así de fácil y que más veamos algo práctico un multi-channel vamos al acá a los subgrupos y vamos a generar un multi-channel create multi-channel se les va a aparecer en los canales donde no haya nada seleccionamos le decimos que sea multi input y acá tenemos que ir a los canales y empezar a seleccionar los canales que queremos tener ahí bien hasta el 8 supóngase ok entonces ahora en este multi tenemos los canales del 1 al 8 para que pueda servir esto para reducir por ejemplo son en la pantalla principal podría tener algunos multi y unos canales por ejemplo asignación de fader acá quiero asignar el canal el input channel 14 porque tiene la voz entonces apreté y me trae el canal 14 supongan sé que es la voz y del 8 del 1 al 8 yo tengo la batería y creo otro multi no perdón creo otro multi que tenga los canales este 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 y este que son el resto de la banda entonces yo cuando voy abajo ya tengo en estos tres canales el fader de la voz principal que lo subo lo bajo por x motivo y si tengo que ir alguno de los otros faders bien de la batería o del resto de la banda simplemente apretó en ese botón y se me abren los ocho faders que están dentro de este grupo y puedo manipularlos todo completamente hasta puedo hacer tareas para todos los grupos o sea para todos los faders digo de este grupo y listo y una vez que termine vuelvo acá y tengo todos los faders voy al otro manipulo lo que necesito vuelvo y tengo todo como mucho más a mano es una utilidad que se le puede dar y puede que no sea simplemente con los faders a capas capa capa y buscas el canal que necesitas pero bueno es una opción que te da dígico y que está buena qué más podemos ver ah bueno como asignar un un fader apretamos el s de función la indignación de fader y acá yo quiero que tener el canal de la guitarra no quiero más de este cg8 quiero el canal de la guitarra entonces vamos a máster vamos a laio chana lais list y la guitarra la tengo en el canal no sé 22 ok 22 22 vamos a canales vamos a donde lo puse y tengo el canal 22 y acá puedo manipular obviamente todo lo que respecta a ese canal bueno esto esto ha sido todo un una breve y rápida resumen de del uso de la dígico